¿Qué tal gente? Código Facilito. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre Overwrites y vamos a utilizar un ejemplo con Python para explicar más a detalle esto. Si estamos comenzando dentro del mundo de la programación y más aún estamos comenzando con el paradigma orientado a objetos es muy probable que en algunos tutoriales, en algunos videos y en algunos libros se hable de la palabra Overwrite. Uno de los casos más comunes es cuando nos encontramos en Android donde prácticamente tenemos que escribir la palabra Overwrite. ¿Pero qué son este tipo de palabras o qué significado tienen? Bien, cuando estamos trabajando con orientado a objetos sabemos que una clase puede heredar de otra. Aquí yo tengo una clase muy simple llamada Books Unbox Book donde tiene dos atributos, Title y Autor. Tengo un método especial llamado CleanData que lo único que hace es restablecer los valores por default de sus atributos. Tengo un GetDescription que manda a imprimir estos autores estos atributos, perdón. Esta es mi clase padre. Voy aquí a generar otra clase ClassTrailer que va a heredar de Book. Aquí ya sabemos nuestro constructor Recordemos el constructor es el método el cual se va a ejecutar una vez hagamos la instancia de un objeto de esta clase. Es el primer método que se ejecuta. Este va a recibir un Title y va a recibir el autor. Ok Como yo estoy heredando de Book yo puedo utilizar los métodos SetTitle y SetAutor No puedo hacer directamente a los atributos porque son privados Entonces voy aquí a colocar Self.SetTitle Le mando el título y Self.SetAutor y le mando el autor. Bien Esto sería todo Voy a realizar mi instancia Test es igual a Trailer Le mando un título TestTitle o título y TestAutor Voy a mandar a imprimir los valores Test.GetDescription Y esto obviamente no tiene nada nada de complicado Coloco los valores y al final mando a imprimir una sentencia Escribo Python Overwrite que es mi ejemplo Ok Me faltó el print Ahora sí Aquí está TestTítulo y TestAutor Bien Esto es un ejemplo muy básico pero funciona para comprender esto En muchas ocasiones cuando estamos heredando de clases vamos a encontrar los métodos los cuales hacen una infinidad de cosas A veces nosotros necesitamos esos mismos métodos pero con funciones propias Por ejemplo aquí tengo CleanData Si yo mando aquí a ejecutar Test punto CleanData lo que va a hacer es que ya no voy a tener esta misma salida Voy a tener nada porque está reseteando los valores estamos de acuerdo pero yo pudiese sobreescribir ese método es a lo que llamamos Overwrite es tomar un método de una clase padre y modificar su comportamiento aquí coloco CleanData lo que va a hacer ahora es simplemente cambiar el texto voy a escribir Sales.setTitle Hola desde mi método Ok Voy a volver a ejecutar Python Overwrite No está haciendo el cambio vamos a ver por qué Ok esto está muy fácil mi función CleanData estaba dentro del constructor y no estaba al mismo nivel de él Ok ahora sí debe de funcionar Clear Overwrite y aquí está Hola desde mi método Acabo de tomar un método de nuestra clase padre y acabo de colocarle mi propio comportamiento a eso también a eso lo conocemos como Overwrite cada vez que veamos en algún tutorial en algún libro la palabra Overwrite sabemos a lo que se refiere tomar un método de nuestra clase padre y modificarlo para que tome nuestro comportamiento pero qué pasa que si yo necesito el comportamiento también de la clase padre es decir yo no quiero modificarlo por completo lo que quiero es agregarle más cosas en Python es muy sencillo voy a escribir la palabra reservada super seguido de mi clase el nombre de mi clase de hecho sería la clase trailer seguido de mi contexto el contexto viene siendo esta clase escribo self voy a mandar a llamar clean data y como clean data por el momento no recibe ningún parámetro pues lo dejo de esta forma ahora cuando yo mande a ejecutar clean data va a entrar a este método va a mandar a ejecutar este método con la palabra super y después le va a cambiar el título voy aquí a escribir un print entro a esta función bien voy a ejecutar aquí está mi mensaje entro a esta función es decir clean data y ahora me sigue mandando hola desde mi método que es esto esto sería como nosotros podemos hacer override de métodos dentro de Python de una forma muy sencilla con la palabra super con la palabra ¡Gracias!